Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José el Vídeo, Estado de México y Hecho del Mundo Oye mujer, yo me he enamorado de ti Próximamente este video en las redes sociales Y puedo ver la miel, y rompe pa' tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como decir, no, que yo no por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Y como dice Así se va a ir a dejar un incidio esta noche Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Deseándote a ti A ti Quiero que se escuche de amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad Me mata el amor, no existe en mí No, no La gente indiferente y yo aquí Deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Que se ande en su día Para verte a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Quiero que se escuche de amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad Mi montaña y la boca no existe en mí No, no La gente indiferente y yo aquí Deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Que se ande en su día Para verte a ti ¡A ti! 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 ¡Da... ¡Adiós! Este corazón que yo tuve Este corazón llenado Todo lo que hacía era vacío Yo te imaginé que ibas a quedar Cuando te me acercas pierdo la razón Cuando te me acercas pierdo el sol Y cuando te olvides te quiero besar Y cuando te olvides me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar Yo no sabía que me iba a enamorar Pero que me digas que me ilusioné Es amor Es el amor Por ti me haces Yo no sabía que me ilusioné Yo no sabía que me ilusioné Yo no sabía que me ilusioné Solo tu amigo Yo no sabía que me ilusioné 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 Este corazón que hizo tu voz Este corazón nos enamoró Como que si era vacío Que no te imaginé que ibas a caer Cuando te me acercas como la nación Y cuando tú bailas yo quiero el sol Y cuando te amigas te quiero besar Y cuando te amigas me puedes matar Yo nunca sabía lo que iba a pasar Y cuando te amigas me voy a enamorar Y lo que me hiciste hace que nación es Es amor Es amor Es un pino Claro que sí jóvenes Vamos a invitar a toda la gente presente Que viene a esa pista Vamos a sacar por barrera Y cuando te amigas me olvidé que fui Solo tu amigo Se va, se va, se va Claro que sí jóvenes Que te quise mucho no podrás negarlo Y que en mi cariño supiste amar Y que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo sufrimiento Viste a mi vida Ese cruel despecho No lo he de borrar Y después de todo lo que sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado está yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar Y yo por confiar fui a caer Solo sufrimiento Solo sufrimiento Viste a mi vida Ese cruel despecho Ese cruel despecho No lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado está yo contigo Como fui tan ciego para no entender Tienes un vuelo Triste gaviota Triste gaviota Y así mis penas Volan tomar Aunque en el duelo Dejes tus triunfas En las espumas Del auto mar Cuando miras Cuando miras En otros mares Estos cantares No escuches ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Y ahí nos vamos Para la familia Lozaro Y nos vamos Para el pueblo Chinero grito Pero para el conjunto Saxtello Y si algún día Te encuentras sola Entre la furia De un vendaval Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Regresaría De otra forma De otra forma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se baila para atrás, se baila para adelante Se baila para los lados, se baila agachadito Voy a explicar cómo debes de bailarlo Paz que lo bailes y salga parejito Voy a explicar cómo debes de bailarlo Paz que lo bailes y salga parejito Todos vamos a hacer cinco filas o seis Con la mano en la cintura, todo tiene que agarrarse Todos vamos a hacer cinco filas o seis Con la mano en la cintura, todo tiene que agarrarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!